¡Duelo por equipos! En modo de Wafar 3, ya que es el nuevo Call of Duty, y no iba a subir solo de la KOF, y bueno, en el gameplay llevo casi todo el rato la ACR, que no es un arma que yo lleve siempre, yo suelo usar la P90 que la tengo de oro, la MP7 o la Stryker, pero no sé, me gusta bastante como va de lejos, de cerca, no sé, el único fallo que le veo en la movilidad, porque yo estoy acostumbrado a llevar sus fusiles, y bueno, es bastante más lenta. Bueno, y aquí se ve la suerte granadera, como le digo yo, el 70% de las veces que tiro una granada, mato a alguien, así, no sé, tengo bastante suerte en eso, y aquí fijaros como estaban campeando de lo lindo, el equipo contrario, que al final me matan, a mí los camperos en verdad no me da demasiado colegio, porque no me suelo picar con el juego, pero sí la verdad es que hay veces que te matan tantas veces los mismos camperos en el mismo sitio que te quedas en plan, y yo, pero es que viven ahí, como no me van a matar si están ahí haciendo vida, pero bueno, aunque vivan ahí, vosotros hagáis RPG y lo hacéis salir como una perra, vaya, y bueno, como veis hace poco he conseguido la ventaja de Asesino Pro, que está criticadísima ventaja, que es normal que la critiquen porque la usan los camperos, y no hay pelota a encontrarlo, pero yo la llevo porque no juego campero, a ver, yo estoy aquí matando por mitad del mapa, y eso, y los enemigos tirarán a V, y no me verán, quizá alguno me diga, es que eres un noob, es que no debería de jugar con eso, porque no te ven, y yo te diré, sí, soy un noob, no sé jugar, me matan muchísimas veces, y mato menos yo, pero disfruto del juego. Y aquí otra cosa que quería comentar, la arma de oro, que fue lo mismo, lo mismo, fijaros, yo llevo la ACR con silenciador, con el camuflaje hexagonal, me parece que es, y aquí la cojo de oro con silenciador también, y me acuerdo de esta muerte, que me resultó muchísimo más fácil matarlo, no sé, será estética, pero es que parece que matan más, ojo, no digo que maten más, es, montería mía, vaya, pero bueno, que mola, mola mucho. Aquí me quedo mirando, ¿está muerto? ¿está muerto? Sí, es un calaver tío, déjalo ahí tirado. No, 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 si en verdad no hace daño a nadie ahí, que esté el cuerpo tirado, no sé, otros elementos del mapa, ¿no? Podríamos mirarlo así, el amigo Johnny Descanso no molesta a nadie. Bueno, esta zona de la escalera es bastante buena, porque cuando va a disparar, sube, ahí, mato a este, tiro para abajo. Ahí, te agacha y está bastante cubierto, cuando va a disparar, sube para arriba, y cuando recarga, para abajo. Y es muy bueno, vaya, te cubre, mata, y eso. Me dispongo a tirar las pegadoras, como no, me estigo, siempre me pasa, ¿por qué me pasa siempre, tío? Soy malísimo con las pegadoras, y es que en el juego parece que llega más lejos, pero ahora que lo veo en el vídeo, se quedaban ahí. Yo pensé que las estaba tirando de este lado. Bueno, me quedo sin munición el ACR y me cojo la M4 de oro, que también está chulísima. Mi compañero me quita a este, y a mi amigo que viene por aquí. ¡No, no! ¡No me lo quites, tío! Bueno, en verdad era suyo, sí, ya llegó primero. Pero, ¿qué es eso? Que debería dejarme matar. Es un gameplay, tío. Gameplay de Saga Legacy. Bueno, este sí que se porta bien conmigo, se deja matar perfectamente, me hace un poquito de daño, pero bueno. Ya dentro de nada me consigo todas las rachas de especialistas con este de aquí. Es buenísimo, son las mejores rachas para mí, porque cuando las tienes todas es flipante. Todo lo que haces, en plan, te mueves más rápido, no sé, escalas más rápido, ves los paquetes bombas, pues está perfecto. Y si las llevas todas pro, como yo que las llevo casi todas pro, excepto la de la tercera petana, que en general no sirve para casi nada, tiene muchísimo más fácil matar. Claro que eso no dice que sea invencible. Y aquí, atentos como casi sin munición, mato a este, me dispongo a sacar el RPG, no lo entiendo por qué saqué el RPG. Pero bueno, el caso es que mi muerte estaba sentenciada ahí. Si no me mata a un enemigo, me va a matar yo, porque estoy seguro que iba a disparar con el RPG. No sería la primera vez que lo hago y me mato. Ya cuando llego por aquí me quedo sorprendido y digo, hostia, y tantos paquetes. Voy a coger alguno, otro caso de ALS, a la saca. Pero, ah, se acaba la partida y no me da tiempo a cogerla. Y la última baja es de mi amigo, con la... Vale, no me acuerdo de cómo se llamaba el arma, pero bueno, una metralladora. Y ahí estáis viendo el resultado, que es 19.5. Y bueno, chavales, si os ha gustado, votad lo positivo, así me echáis un cable. Y si queréis más vídeos, suscribiros a mi canal, 3D Black Ops, Modern Warfare, Final Fantasy. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!